Hola amigos, Carlos acá con la última y tercera parte de la seguidilla de la entrevista que tuve con la hablada que nos dimos Edgar y yo Edgar es un suscriptor que me sigue en el canal, él es de Costa Rica y bueno, si no han visto los otros dos días de entrevista, lo separé en tres partes porque considero que de verdad esta entrevista, este contenido tiene un valor difícil, difícil de poner en palabras está puesto en palabras en la entrevista, pero bueno, se los recomiendo que por favor vayan y la vean esta es la tercera parte de la entrevista que tuve con él, material crudo, rough footage, sin edición se nos cae la biblia un par de veces, se nos ponemos un poco intensos encontró la tienda que yo tengo, encontró el nombre de mi tienda así de meticuloso es este huevón entonces bueno, es una persona que tiene muchísima motivación y bueno, esta es la tercera parte, esta parte es muchísimo más personal ya esto viene como, él no pensaba como que, él pensó que nos, ya agarró confianza al final y ya nos estábamos grabando, entonces se soltó y esto creo que es el más, el que tiene más sustancia porque esto no es solo preguntas de dropshipping en este, sino que ya se muestra un poco más la persona y creo que esto refleja muchísimo, muchísimo la realidad de muchas personas que están en el e-commerce quieren entrar y no han encontrado cómo, entonces por favor si quieren ver testimonios de esto y ver esta interacción, quédense, creo que vale muchísimo la pena y ahora esto es la tercera parte de la entrevista, la última ¿qué le escribo si lo puedo llamar por aquí? sí, 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 jajaja dígame, dígame eh, madre, te iba a decir, eh, sí, bueno, no sé, me parece que tal vez sería un proyecto como bonito, madre y obviamente te he dado una guía tal vez para montar un curso así bien pichu dirigido, dirigido a latinos, madre, de verdad el de jesus christ, madre, te iba a decir algo dígame madre, imagínate, no sé, no sé si vos sabes, ese madre digamos, el señor es el dropshipping y el madre hace el dropshipping pero en Inglaterra sí, 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 yo he visto eso también, madre eh, de madre, hay muchas cosas, madre, imagínate, imagínate, madre, que un día estos en un grupo de whatsapp que obviamente tienen los que pagaron, ¿verdad? tienen un privilegio estar ahí el madre, madre, el madre ha decidido nos preguntas a nosotros, o sea, yo hice puta, madre y, madre ¿verdad? entonces, qué cagada sí, que no, madre, la cagué uno siente esa desconexión, así que esa persona es como, madre, no sabe ni qué está pasando es como pidiéndole la ayuda, como, madre no, madre, y sí, o sea, fue muy mala nota muy mala nota porque yo le, yo le, una vez le dije al madre mira jesus, ¿puedes revisar mi cuenta y decirme por qué putas no vendo si hago todo lo que usted me dice? y el madre me ignoró, o sea, el madre me dijo, mira, tenés que revisar los precios, ajustar los precios Y yo, madre, pero entonces, o sea, para vender tengo que ganarme 40 centavos por producto Y yo decía, madre, es que esto no puede ser así Madre, vea, hay mucho gurú, madre, hay mucho gurú Que no es real, yo ni siquiera, todavía tengo éxito, madre, pero si usted, o sea, bueno, tuvo un éxito O sea, yo, todo es pintado que iba a explotar, madre, pero en verdad me mandaron al carajo Entonces quiere decir que puede que tenga potencial de poder, madre, yo quiero ayudar a la gente O sea, yo no estoy vendiendo, todavía no estoy vendiendo nada Sí planeo vender algo, definitivamente, madre, ¿por qué no? Si puedo ayudar a las personas y puedo, madre, yo ahorita no estoy, madre, ahorita no tengo ningún salario, madre Estoy viendo mi salario, ahorita empezando a ver si puedo hacer dropshipping, madre, bien Y eso es lo que estoy poniendo las expectativas en mi vida, madre, entonces no puedo fallar Pero bueno, este, madre, si no Mi respeto, madre, porque esa es la decisión que usted tomó, madre, y no es fácil Digamos que es fácil, y no, porque, madre, yo a esa edad ni lo hubiera pensado O sea, yo me largo, madre, a vivir la vida y a buscar una oportunidad, madre, sin tener un hijo de puta gritándome No puedo ir al baño, llego tarde, cuelgue la llamada, está durando mucho Sí, 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 sí Porque yo también trabajé en Concentre, madre, yo sé, madre, es una mierda, madre, es una mierda Sí, madre, igualmente ahorita, madre, esos días, madre, imagínate, madre, por ejemplo Yo iba en la mañana en el tren, madre, he hecho una, madre, apretaba ahí como si fuéramos chanchitos, madre Uno a la par del otro, el calor, y yo decía, puta madre, no puede ser que la vida sea de esto, madre Ir a estar todo su día breteando Para alguien más Exactamente, madre, por, por, y porque tengo que pagar cuentas y mi dinero se van a pagar cuentas Pero, y para poder ir a pasear con mi esposa o tener un hijo, madre, tengo que ahorrar un pichazo de plata Y estar en esto, ¿verdad? En esta mierda de bus, del tren, de que chocó, de que me dejaron Imagínate que el lunes o martes, madre, el tren se baró en el Virilla, weón Sí, madre, no hay ni cómo bajarse Estamos en medio de la selva, weón Y nos dicen, madre, tienen que caminar hasta las cuatro reinas Y yo, madre, es una pincha, madre No, no, madre, este, me gusta, vea Eso que usted dice, madre, lamentablemente, no todo el mundo lo piensa, madre Hay gente que lo acepta, madre, y ya, y lo acepta, y esa es mi vida Y, madre, yo, ay, madre, no voy a decir nombres, no voy a profundizar, pero sí, madre Hay gente, madre, que uno les dice, madre, yo voy a cantar a gente, ¿usted cree que yo le dije, madre? Antes de empezar a hacer mi canal de YouTube Madre, vea, estoy aprendiendo esto, métese conmigo, démosle, madre Madre, mis amigos cercanos, que yo quiero esos hijos de putas En la U, madre, quejándose que, ay, muy caro, ay, madre, muy chido y muy difícil, ay, madre, no sé qué Madre, usted aquí estudia seis meses esto bien Otros cuatro meses, bueno, no sé En los seis meses que aprende, perdón, lo dije mal Los seis meses aprendiendo En tres meses, empezó a hacer, ya tres meses y empezó A los tres meses, de haber empezado ya, seis meses total No sé si están en un enredo Madre, ya se está ganando, madre Madre puta, un salario de unos mil dólares, madre Se lo prometo, o sea, 700, 800, 900 mil dólares Madre, yo hice 700 en dos semanas De cero, me explico O sea, sí, madre, o sea, si yo no Si a mí no me detenían estos hijos de putas Hacían mil cuatrocientos dólares en un mes Y después, en mi primer mes Luego, no sé, subimos doscientos dólares Mil seiscientos, mil ochocientos, dos mil Dos mil doscientos, dos mil cuatrocientos Madre, no, sí, sí, ya encontré la receta, madre Reproduzcala una y otra y otra y otra Y, madre, este, usted Si sigue con esa motivación Y esa forma de pensar, madre Que es diferente al resto, madre Eso es diferente, se va a diferenciar afortunadamente Y va, ojalá, madre Encontrar lo que usted está buscando Yo, madre, le prometo, madre Porque, obviamente, si yo escuchara las historias De todas las personas que están aquí, madre Que quieran aprender Si escuchara la historia de un venezolano, madre Dos, tres, cuatro, madre Puta, quisiera ayudar a todos Así, mano, de la mano, madre Pero no puedo conocer todas las personas O, este, no puedo cambiarlos No puedo ir uno a uno con las personas Pero, madre, con usted Se lo prometo, madre Todo lo que yo pueda hacer Que usted le pueda beneficiar Cualquier ayuda que usted necesite, madre De ahí, este, di, no sé Y con mucho gusto Igualmente, madre O sea Eso se agradece mucho, madre Porque, digamos Esa hora que me pasó con Jesus, madre De que el madre me ignorara Por ejemplo, madre Hay un madre que le va muy bien Que hizo el curso de ese madre Pero el madre, obviamente, aplica a otras técnicas Yo fui y le pedí ayuda, madre Y también me ignoró Y yo decía, madre Pero que ratas, ¿verdad? Es curioso, madre Porque, vamos a ver Yo a veces me siento tan desesperado, madre De que esto funcione, madre Así, el chile, madre Yo, yo, yo Yo sé que usted no cree en Dios ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por esos videos, madre ¿Qué? ¿Se me sale? ¿Se me sale? ¿Se me sale la Biblia, madre? ¿Se me cae o cómo? No, 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 madre Para que vea que yo sí he visto esos videos, madre Es, practica el budismo Ah, que nunca me enseñaron nada a mí Religioso Exactamente No, pero yo respeto, madre O sea, solo para aclarar eso, madre Lo que sea Que usted lo haga a una mejor persona A usted lo haga ser feliz A usted lo haga O sea, vivir su vida plena, madre Yo no soy quien para juzgar Yo no sé nada, madre Yo no sé nada del universo Así que, solo para aclarar eso, madre Yo respeto cualquier creencia, madre Mientras usted lo haga a una mejor persona A la yo No, no Es solo para aclarar ahí No, 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 listo No, yo sé, yo sé Este, pero, madre Mira cómo yo le pido, madre A ese ser supremo, madre Que me dé Yo no le digo, hágame rico, madre Yo voy a, yo se lo juro, madre Yo todas las mañanas Cuando voy en el fucking train, madre Yo le digo, madre Dios, dame la sabiduría, madre Para escoger los productos Y poner el hijo de puta precio Que tengo que poner para que me compren O sea, yo no le Le dice malas palabras Para que entienda que es en serio, madre Madre, llame un puto Para que hagas, madre Que la verdad es en serio Entonces, madre Yo estoy muy claro también De que yo no puedo decirle, madre O pedirle a la tierra O lo que sea Má, hágame el millonario, ¿no, madre? Yo tengo que pichasearme Sí, sí, sí Pero puta Una ayudita a vez en cuando Para uno motivarse Sí Y no está de mal, ¿verdad? Madre, para agregarle a esto Este, vea Bueno, una pregunta ¿Usted qué hace cuando va en el tren, madre? No sé cuánto dura una hora El tren ¿Qué hace? Eh, madre Vea, vamos a ver Eso tiene dos respuestas Porque casi nunca Me puedo ir sentado Porque va hasta la mierda Si voy sentado, madre Voy viendo videos de YouTube Ok De dropshipping O de e-commerce O, eh O escuchando música Me gusta mucho, madre Eh Nirvana Nightwish Ah, madre Madre, ¿sabes cuál? Yo jugaba a LOL, ¿verdad? Mi nickname en LOL era Wishmaster Wishmaster es una canción de Nightwish, madre De mi cuadro un pichase Claro, es buenísimo Sí, madre Madre, pero suave, suave Tarja o Annette Olsen O... Ah, madre No están fiebre, no están fiebre Nunca nadie No, sí, pero nunca nadie iba a superar a Tarja Sí, sí, sí Conoce, conoce O sea, jamás, madre Nunca le van a llegar a ese A esa voz, madre La actitud de la madre La personalidad O sea, fue la que Obviamente Ajá Las otras están bien ricas, madre También Pero si nos vamos a la vocalización Y a la parte, digamos, musical, madre Nightwish nunca va a ser igual Sí, madre O sea Y es que esa madre fue la que lo construyó, madre Desde cero Si no hubiera estado esa madre ¿Qué hubiera pasado? Nadie sabe Fue esa madre la que le sacó la cara, digamos Exacto Estamos de acuerdo, madre Sí, sí, sí Madre, pero Vea, vea, le iba a decir Hay un libro, madre Que habla mucho De la mentalidad que usted tiene O sea, yo no quiero pasar Ser un empleado Ir de pollito En el autobús Etcétera, etcétera Ok Madre, este libro, madre Me lo recomendó un youtuber Se llama Health Nerd Voy a poner el nombre Para que vea que el madre existe El madre se llama Le puedo pasar el madre Pero si usted dice Madre, se me está dando mierda El persona no existe Le puedo pasar el Facebook del madre Se llama así Health Nerd Se llama el canal de YouTube Obviamente de salud El madre se llama Bueno, no, 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 no Es que estoy grabando Uy, estoy grabando No, yo voy a editar esta parte, madre Porque yo sé que Estuvo muy casual la conversación Entonces, para que A este madre Se llama así Búsculo en Facebook Yo soy yo de amigo Ese madre real existe Mami lo recomendó un libro Que se llama Millionaire Fastlane Madre, viera, es que eso habla Madre, todo lo que yo pienso De mi vida, madre Y todo lo que usted ha mencionado Se parece mucho Entonces, creo que usted Le va a resonar, madre Y lo va a motivar Esa es una motivación diaria Que usted puede tener, ok Es un audio Madre, yo no lo leo, madre A mí no me gusta leer Voy a ser sincero Si usted leo Yo tampoco Perfecto, madre Entonces, vea Hay una obra que se llama Audible Audible Ah, ok, genial Audible, madre Son audio libros Ok, entonces Usted escuche el libro Este, nada más Se va a acostar, madre Pone ese hijo de puta Ahora a sonar Lo pone por 15 minutos Y se durmió perfecto, madre Y así, poquito a poco, madre Madre, se lo juro Si tiene Ok, no puedo obligarlo, madre Pero le juro, madre Que si usted lee ese libro Escucha ese libro Perdón, yo no lo leo Madre Viral, madre Es como estar hablando Con un compa Que le está diciendo Lo que usted ocupa escuchar, madre No es eso de que, madre Este O sea, le enseña Cuál es la mentalidad adecuada Para ser millonario ¿Qué tiene que hacer usted Para ser millonario? Bueno, obviamente no millonario Pero o sea, ser exitoso Me explico Como Sí, sí, sí No sé Escúchelo Escuche un par de capitulitos A ver qué le parece Y me dice, madre Pero es un libro Que le recomiendo Porque me lo recomendó Un madre Que hace 15 mil dólares Al mes Entonces yo dije Madre, puta Y yo quiero la mitad de eso Y ya Escuche la mitad del libro Y hago la mitad De los 15 mil dólares Y ya, madre Entonces, bueno Ahí se lo dejo, madre No, de fijo Lo voy a bajar Madre, este Viera la historia Madre, ya le conté La verdad Las madres Que se vinieron ayer A la casa Las nicaragüenses Madre Ya no te calles Madre, viera Qué nivel Madre, de fiesta Madre, viera esa madre Llegaron, volvieron a la puerta Madre Este, entraron a la piscina Empezaron a sacar Sacaron el ron Nica El flor de caña Nos fuimos Ah, sí, sí Finitos, finitos Madre, viera Y conocí así La mujer de mis sueños Madre, no Ahorita me escribió Madre Tengo que responderle Está loco Madre Pero sí, sí Madre Estoy Ay, sí Genor A la de menos Madre Y Sí Sí, sí, sí Nada más Madre Fíjese que Que comparte su mismo Visión de mundo Madre Porque si usted solo la quiere Para afonicar Entonces No, no Madre Yo de hecho no Madre, si pasa, pasa Pero yo no soy como así Madre, vamos a ir No, no O sea, si Me voy a ir con las intenciones Usualmente Madre Pero ahí Ah, bueno, bueno Entonces sí, exacto Para que tenga su misma visión De mundo Y de metas Y porque si no Madre Es muy complicado Madre Exactamente Yo, pero sí Este Dima Yo Igual Madre Este Usted sabe que es una Muy buena nota Eh Yo Bueno, tal vez Tengo, digamos En la vida Un poquito más de experiencia Que usted Claro Definitivamente En la relación Es casi seguro Porque yo, bueno Yo Con mi actual esposa Tengo dos años de casado Y Pero yo duré Doce años de novio Con ella Jue Puta Madre Que mi respeto Madre Mi respeto Sí Madre Sí Madre Sí Madre O sea, que yo salí Televisión nacional Madre Porque me rompieron el corazón Guadón En Telenoticias Madre Ya se lo paso Me está jodiendo Ay, chile Madre El amor Me rompieron el corazón Sí, yo soy enamorado Madre Es parecido Madre Hice un reportaje Teletica así Medio, medio, medio Madre Como que ¿Cómo le llegaron a usted? Madre Es que Yo como que estoy Y ando en barras raras Madre Hay una vara que No es psicología Ni es psiquiatra Se llama Programación Neurolingüística Esa picha Esa vara es Este Yo he escuchado eso Madre Esa vara es real Madre Y yo estaba Deprimido Madre No me quería suicidar No iba a exagerarle Pero O sea Estaba Eso Madre Yo parecía un vegetal Madre Viendo la pared De lo deprimido Que estaba Y fui donde Esos madres Y Está loco Madre Sí, sí Me era un corazón Roto Entre las otras cosas Y listo Madre Para eso Allí el paso El reportaje Oh Qué jeta Madre Sí, sí Esa vara es interesante Madre Bueno Y yo di testimonio Porque yo dije Madre Yo quién soy Madre Yo no soy Ni picha En este mundo Entonces Si alguien Ve mi reportaje Y puede cambiar Su vida Para bien Madre Desde esos tiempos Andaba por Chile Por Bonafé Y fui a poner el tarro Ahí Madre Mi ex seguro Me dio y se reía Madre Pero me dale Picha Sí, sí Exactamente Madre Esa es la actitud O sea En realidad Madre Ya ella En ese momento Creo que ya no importaba O sea Usted Lo que importaba En ese momento Era su intención De ayudar a otras personas Exacto Madre Exacto Entonces Dí O sea Madre Estoy bajando Y bajando Y no lo encuentro Pero bueno Básicamente Eso es Todo con buena intención Obviamente Yo voy a buscar Eventualmente Monetizar Lo que estoy haciendo En los cursos Y eso Porque o sea Yo pienso Obviamente Sí Tiene un valor Yo creo que Madre Yo paso todo el día Leyendo Madre O sea Usted está trabajando Y yo lo que voy a hacer Es Yo estudié todo el día Para decirle a usted Madre Es así Es asá Y vaya Haga esto Entonces Dí Madre Yo creo que eso Tiene un valor O sea Obviamente Ahorita lo estoy haciendo De gratis Porque no me molesta O sea Pero si quiero ayudar A otra gente Más específica Más detallada Madre Y si no puedo hacerlo Con todos Entonces es como una Exclusividad No sé a usted Qué le parece De hecho O sea Suena como Madre Yo he hecho No sé O sea Yo me siento mal De pensar que tengo que cobrar ¿Usted cree que eso esté? O sea No sé Madre No no Madre Digamos Madre Vamos a ver Yo creo que El trabajo Y el tiempo Madre Porque yo ahorita Que Madre En esas madrugadas Que yo Madre En el hijo de puta mierda De Shopify Madre Yo desearía Madre En esas horas De sueño que perdí Madre De las veritías Madre De devolverme Madre Y aprovecharles En otra cosa Pero bueno Eso De igual forma Fue experiencia Pero Madre Subrete Porque yo lo sé O sea De las horas Que usted pasa Editando video Madre Pensando en que voy a hacer Planeando de que voy a hablar Haciendo ejemplos Madre Esos son Es que ¿Sabe que la vara? Que la gente Tal vez Que solo llega a YouTube Y ve su video Madre Y dice 5 minutos Madre Pero 5 minutos Duraste 2 horas Pero la La gente La gente no es consciente De eso ¿Verdad? Dicen que todo sale mágico Así como Madre Gracias Madre Qué lindo Madre Es que sí Madre Es lo mismo Es igual que yo Madre Si usted tiene Al mismo tiempo Que yo tengo Madre Usted le iría Igual o mejor Que a mí Madre Porque tiene la mentalidad Se nota que es un Madre Madre Vivo Madre O sea Simplemente ocupa Madre Tal vez no le alcance El tiempo Entonces Ahí es donde yo digo Madre Deme a mí El chance Y yo le intento Ayudar a usted Madre Obviamente Hacemos una comunidad Para ayudarnos Entre Madre La gente más exclusiva En el sentido De que Madre No puedo ayudar Así Madre Un grupo de mil personas Madre Usted cree que todos Con problemas Se los puedo resolver No puedo Madre No puedo O sea Una guía muy general Como Madre Así se vende un producto Así se hace esto Así se hace lo otro Por el problema exacto Madre Edgar Madre No puedo Madre Hacerlo con todo el mundo Entonces bueno Ah Madre Era Edgar Vargas Madre Perdón Yo dije Edgar Pérez Madre Es que tengo un compa Que se llama Edgar Pérez Yo pensé que usted Me lo estaba diciendo A propósito Madre Iguere Seguirle la corriente Madre May Es que soy malísimo Con los nombres Madre Pero bueno Este Ay Madre Un gusto Nos estamos viendo Si tiene dudas Bueno No se si las Siempre hacer llamadas Solo que con usted Nos se van a putear Igual Yo te puedo ir Digamos Porque Madre Me pasa Y me imagino Que le pasa a usted Que usted está listando Productos Y dice Uy Madre Esta pregunta, está buenísimo para echarle, entonces yo las voy guardando, se las paso ahí, después, si un día quiere hablar un rato, vacilar o contarme algo, pedirme un consejo en el amor o lo que sea, nada más me dice, y le voy a decir una última cosa, no sé si es por ser informático o qué, yo soy muy tequioso y me encanta aprender y toda la vara, y yo estaba desesperado, entonces yo dije, cuando yo vi su primer video, y el video con sus amigos, madre, que están haciendo un speech ahí, sí, 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 cierto, sí, cierto, madre, yo dije, madre, tengo que copiarle los productos a ese madre, ¿cómo así, cómo así? Sí, yo dije, tengo que copiarle los productos que el madre vende, o sea, copiar, me explico, copiar los mismos productos para yo también ganar, ¿verdad? Y me ha pasado con otras personas, digamos, en el grupo de WhatsApp, madre, le voy a dar un ejemplo, hay una señora que sí, mis respetos, madre, es una señora que se llama Mercy, esa señora tiene 70 años, madre, sí, sí, yo escuché ese testimonio, ahí sí me tocó el corazón, madre, madre. Sí, madre, fuck, y la madre, bretea, madre, de empleada en Estados Unidos, y le pone un pichazo al dropshipping, y yo una vez, madre, yo me di cuenta de cuál era la cuenta de ella, madre, y yo decía, madre, no, o sea, simplemente, madre, no puedo, me siento mal, me siento mal de yo llegar y copiarle los productos a la madre, sabiendo el esfuerzo que eso implica, entonces resulta que no lo pude hacer, igual me pasó con usted, no pude hacerlo, pero, madre, para que sepas, yo encontré su cuenta, se llama Creative Deals For You. Creative Deals For You, y, madre, sí, me agarraron, busted. ¿Ves? Entonces, para que se no le pase otra vez, como, pero, ¿cómo me encontró, cómo me encontró, madre? Tengo curiosidad. En realidad, hay dos formas, madre, vea. Es que, madre, yo soy como muy, yo soy muy, me fijo mucho en los detalles. Sí, sí, yo he visto eso, madre, yo soy igual, eso es buenísimo. Exacto, entonces, vea, por ejemplo, la primera, la primera forma en que lo encontré fue poniendo el título de su producto y buscando el precio que usted usa. Ok. ¿Verdad? Ajá. Entonces, obviamente, si vos no cambias el precio, tiempo después va a ser el mismo precio y yo busco el producto con ese precio y lo encontré. ¿Y cuál producto ya ha puesto? No recuerdo eso. Eh, ahí vine. ¿La tienda de campaña esa? Sí, madre. Oiga, madre, qué risa, porque yo, bueno, cuando yo hice el proceso, no sé cuál proceso habré hecho, yo lo hice como calculando así, como yo lo haría o no sé, madre, entonces, ¿qué va a ser lonqui? Y, madre, bueno, y vale picha, la verdad, porque es que esa cuenta, obviamente no es intención de decir, madre, esta es mi cuenta, venga, róbeme, madre, no, pero, o sea, si alguien fue meticuloso como usted y se dio cuenta, y, madre, bien, madre, y de hecho, todos sus productos, vayan listos, ya no los tengo, ya me cerro mi cuenta. De hecho, ya los puedo encontrar porque yo creo que ya los quitaron, madre. Madre, de hecho, no, no, su cuenta parece como dice, no longer registered as a user. Exactamente, madre, o sea, what the fuck. Madre, di, ahí está, madre, entonces, eso que yo hice, madre, bueno, o sea, obviamente, si yo le robé un producto a usted, pero yo no sé qué es usted, madre, eso está bien, madre, pero si ya así como, un madre así como ya, ah, madre, encontré la cuenta de Mark y voy a robarle todo, madre, de hecho, yo voy a empezar a usar la cuenta de Jack en estos días porque no puedo hacer dropshipping, madre, y usar 10 genies, usar 10 genies en la cuenta de Jack, di, madre, el hermano de Mark estaba enlistando ahí, o sea, yo no le voy a robar todos los productos a ese, madre, y los publico yo para mí, o sea, no es eso lo que, es como una ética, madre. Es correcto, madre, aparte de la ética, yo creo mucho, madre, en el karma, entonces, madre, imagínese que a veces yo me pongo en tantos playaditos, madre, que yo veía productos de, digamos, de armamento en Amazon, sí, sí, no, no, esto no lo voy a poner porque se usa para matar gente, ¿me explico? Sí, 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 y los compas se burlan, madre, pero para mí, para mí, de alguna forma, madre, la vida o la naturaleza, o lo que se hace, lo devuelve a uno. Más que, si usted tiene unos principios en su vida, madre, sea los que sean, madre, si usted dice, madre, no sé, yo no como carne desde que nací, mi mamá nunca me dio carne, madre, entonces, sí, por ejemplo, o sea, sí, todo el mundo es lo mismo, madre, madre, ¿cómo hace? ¿qué come? Esas preguntas ya seguro ya les acabé de pensar, ¿verdad, madre, pero ¿qué come? Pero ¿cómo hace? Nunca le he dado ganas, madre, pero ¿no le parece rico el pollo? ¿verdad? Todas esas las pensó seguro, madre, este, no le respondo, madre, este, di, mis principios me dicen, madre, yo pienso que matar animales no está mal, no está, o sea, después de que mi mamá lo enseñó, yo pienso que no está mal, madre, yo vivo puta cerdo, madre, dicen que los cerdos tienen la inteligencia de un niño de cuatro años, madre, madre, es como matar a un niño de cuatro años, madre, a mí no me dicen, no, o sea, esos son mis principios, entonces yo no como carne, si usted dice, madre, madre, dale picha, yo como chicharrones y no tiene ningún problema, esos son sus principios, madre, entonces perfecto, madre, es una cuestión de respeto mutuo, mientras usted, exacto, mientras usted sea consistente con lo que usted crea, sea lo que usted sea, que usted cree, madre, perfecto, pero si usted dice, madre, es que, madre, tener sexo es malo, madre, como dice este, madre, justo losco, y luego lo agarran ahí, madre, madre, es que, exacto, entonces eso es lo que está mal, madre, pero bueno, básicamente, eso sería, voy a escribirle a la compita, madre, que me escribió, suave, suave, bueno, madre, no, que maldó, que maldó, se acuerda que eran dos formas de cómo encontrar su cuenta, para que no, ah, sí, 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 esa fue una, y la otra, madre, es que cuando la, y no solo hace usted, lo hace mucha gente, madre, que se ve en el video, el, el, como es, el, como el ID del producto, ah, como así, voy a entrar ahí, madre, porque eso, eso me sirve, madre, ahora que voy a empezar a hacer dropshipping, nuevas cuentas, y hacer videos, madre, di, una de las cuentas va a ser la cuenta de un compa, entonces di, madre, no quiero que el compita y le caigan, le caigan mula, madre, como sería, espérate, para ver, como es la hora, vamos a ver, cuando usted se mete a su producto, madre, vamos a ver, es que yo estoy aquí metido, madre, que risa, madre, si usted en mi cuenta, usted no le dice, madre, que es esta mierda de cuenta, 20 de feedback, madre, madre, yo vendí 15 mil dólares, madre, que tengo los screenshots, o sea, en colones y todo, para que sea que stick, madre, no es mentira, que nivel, madre, yo le creo, sí, madre, pero eso es la vara, o sea, es real, entonces, madre, 20 de feedback, madre, que asco, madre, ese grupo tiene como 40, 50, 100, puede tener, madre, no sé, yo tengo 51, imagínese, madre, o sea, pero 53, me acaban de dar todo, pero, madre, entonces, imagínese, imagínese, se está volando, madre, esa vara de, productos pequeños para, madre, vaya a hacer la mierda, con ese argumento, madre, no usted, verdad, si no es hijo de puta, madre, madre, ese madre no sabe, madre, ya me gustaría ver los números de ese madre, o sea, para ver si es cierto, que es exitoso, porque es que mucha gente, madre, ¿sabe quién es Tai López, o no sabe quién es Tai López, de caso? Creo que sí, es un madre como muy pichudo en marketing, ¿no? De hecho, pero así, mega pichudo, madre, el madre es un anuncio explicando por qué el madre es millonario, y tiene un Ferrari, y lo que el madre lee mucho, y no sé qué, madre, ese es el anuncio más visto en toda la historia, madre, tiene un billón de 500 millones de visitas, más o menos, o más, madre, y el madre vende pura picha, o sea, vende más pura picha, y es millonario, madre, entonces, hay gente que se hace millonario vendiendo picha, pero, madre, bien por ellos, como Jesús de Jesús, yo siento que ese madre, de que yo lo vi, sentí la misma vibra, o sea, madre, que en grupos privados, nadie puede publicar en el grupo abiertamente, solo publica screenshots de gente, nadie sabe quién es esa persona, madre, puta, madre, no sé, como que algo no está bien, y siente uno, pero bueno, ya se nos lo va a poner en el video, madre, ¿cuál es la otra? ¿el código de producto? Digamos, el código de producto, madre, si vos ves, por ejemplo, vos te metes, a, a un producto, madre, y arriba en el link, después de donde dice, bueno, como en el medio, sale el código del producto, ay, madre, entonces, usted ponía, así, copiaba el, el URL, la vara, o algo así, eh, sí, o nada más, parado el video, y ponía el número, en la búsqueda, este tipo de tienda, no va a ir bien, este tipo de cosas, yo las hacía también con Mark, entonces, yo nunca encontré la tienda, al madre, entonces, puede que no, pero, puta madre, que bien, no, no, este, no, no, yo se lo digo para que, sí, el chile, madre, porque, madre, es que va a la vara, es que pasa si yo tengo una tienda, de 500 productos optimizados, o sea, es que, es que, exactamente, madre, se me fue, se me fue el negocio, madre, porque es que, este, sí, sí, es difícil, madre, pero bueno, este, gracias, madre, por la hablada, madre, usted se cree, que también, buenos principios, es una buena persona, madre, este, y esa es la gente que yo, de por la que igual empecé, madre, a cambiar los días, positivamente, entonces, madre, nos estamos hablando, cualquier duda, ahí nos estamos, me dice, este, y bueno, tú ganes, madre, bueno, igualmente, madre, pura vida, gracias, sigan motivados, madre, como dijo Jack, madre, no, no, no pierdan la esperanza, hay formas, yo creo, digo, son unos cracks, y también le van a ayudar a abrir la puta nueva cuenta, y suerte con la chihuina, madre, por jodido, madre, bien, no joda, que risa, madre, esa vara, la xenofobia, madre, como cuesta, porque uno es tico, madre, y uno sabe que, verdad, somos unos cari, somos unos cari pichas, yo no, madre, obviamente, si tuve mi momento de racismo, cuando era, no sé, tenía, no sé, ocho, nueve años, porque es lo que a uno le enseñan, madre, pero que difícil quitarse eso, porque uno está aquí, madre, la gente no, son personas como uno, madre, son las mismas, las mismas pichas, madre, pero entonces, sí, sí, y la mayoría vienen a abretearse, y a pichasearse, madre, siempre hay una minoría que la caga, como nosotros los mexicanos en Estados Unidos, sí, sí, exactamente, exactamente, que son maleantes, pero bueno, eso ya es otro tema, porque, dime, muchos de ellos, la misma sociedad, los empuja a caer en eso, digamos, ah, sos nicaragüense, no, no te doy trabajo, no tenés un título, no te doy trabajo, entonces, ¿qué me queda? Para mantener a mis 10 chamacos, madre, ir a robar, ir a saltar, o en el droga, entonces, es un tema complicado, madre, exacto, madre, exacto, pero bueno, sí, para otro día, madre, muchas gracias, madre, por hablar, un gusto, y bueno, tú ganas, pura vida, hasta luego, pura vida. ¡Gracias!